¡Aqueles! 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 ¡Suscríbete! 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 Joan Pascari Mi motora daña Si a paleta quebrada De mi carnaval Vai qué shopicos Llegare, 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 Llegare... Submarita a mí, Submarita a mí, Submarita a mí. La malta es mi vida, su marita es mi pasión, un niño océano, un vino a conocer. Entro aquí en Puerto Rico, también en Filipinas, que hay pausa de la oscuridad, que hay. Mi a explorar, queremos vivir humana, una pasada aventura, mi bosque y mi buque, otra película. Rondo de bocasón, da un preciosidad, recorrer en la ciudad y va, y te sigue sorprendiendo. Submiendo su perdición, aguantó, que las gigantes como son, a pie de chamanes así que no, el cuerpo es intenso, lucha entregar. Bajo de camonera y artefacto nán, pa' mi expolé, que nos marcha ni carnaval. Yo naba tu yutami, Submarita a mí, Submarita a mí, Subvidera. Rumana con que sea, Submarita a mí, Subvidera. Narif, yantil, yzcatera, caracas, bay. Nostra paisa, que fue agua, peyanga, arriba, que allá. Nostra paisa, que fue agua, peyanga, arriba, que allá. Nostra paisa, que fue agua, peyanga, arriba, que allá. Hay un brazo, el martillo, de mi pano, saca de mi cante. Nostra paisa, que fue agua, peyanga, arriba, que allá. Por camino a mi tapay, dirección Santa María. Nostra paisa, que fue agua, peyanga, que allá. Nostra paisa, que fue agua, peyanga, arriba, que allá. Nostra paisa, yantil, yzcatera, yzcatera, caracas, bay. Nostra paisa, que fue agua, peyanga, arriba, que allá. Nostra paisa,aru Jeff Giotto. Nostra paisa, que muy mambo, saca de mi pano, saca de mi pano. Nostra paisa, es unasixga casa Mari sindunfira, technicalista, Santa María, es un factante bendita, Santfirma, cortina, yzcatera, Pimita paza, alfira conforme van Nancy. H Huntrich, en elquillo, con la saca de mi pano. no se vayan otanme currense otanme una soname la mágica hay marineros sona y qué pasa aquí mi motor chapaleta quibra de mi carnaval chega la chega la ch Bea chac Lou chica 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 mencion Theresia d'Sm chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!